¡Suscríbete al canal! Tú que fuiste tan fiel, abandonaron la gran solenera El regalo del niño, lo echan los reyes y trae buenas notas ¡Ay mírale qué bonito! Da la patita y trae la pelota Cómo juega y cómo salta, da alegría verle correr Pero a ver qué coño hacemos, si en verano vamos de hotel ¿Cómo podéis ser tan irresponsable? Teníais que haberlo pensado antes Jugando con la suerte de un séptimo Y encima no sentís culpables, ¡me cago en Dios! Se me encogen los huevos al ver tu cadáver en la carretera Tú que fuiste tan fiel, desparramao en una cuneta ¿Qué disgusto tiene el niño? En Navidad compraremos un gato Cuando llegue el verano, ya sabemos lo que hay que dejarlo Y así sigue la historia, lo siguiente no será una rata Porque niño date cuenta, que la rata la tienes ya en casa Te da igual lo que el animal sintiera, en eso nunca reparaste Que por seguirte quieren encontrarte Se me ha llevado por delante un cañón ¿Cómo podéis ser tan irresponsable? Teníais que haberlo pensado antes, teníais que haberlo pensado antes Jugando con la suerte de un séptimo Y encima no sentís culpable Te da igual lo que el animal sintiera, en eso nunca reparaste Que por seguirte quieren encontrarte Se me ha llevado por delante, ¡cabrón! El regalo del niño Lo echan los reyes y trae buenas notas ¡Ay, mírale, qué bonito! ¡Ay, mírale, qué bonito! A la patita y a la pelota ¡Ay, mírale, qué bonito! ¡Ay, mírale, qué bonito! De querer encontrarte Se me han llevado por delante, ¡cabrón! ¡Hijo de puta! ¡Ay, mírale, qué bonito! ¡izaruá, gente! ¡Ay! ¡Gracias!